Bueno, muy importante hoy realizar la presencia no solo del Congreso de la República, sino también de importantes asociaciones del gobierno, el SENA, el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Educación, las universidades públicas, sobre todo de seguir afianzando el tema de la educación, el tema del trabajo, el tema de fortalecimiento de uno de los sectores más importantes hoy en el mundo, como es el turismo. Y hoy, sobre todo, el segundo reglón de nuestra ecología colombiana, fortalecer el tema de formación, el tema de capacitación, la generación de oportunidades y sobre todo también el mantenernos solo esas relaciones interinstitucionales entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Ambiente y generar también solo la integración con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, de nuestras familias raizales, donde más se quiere generar no solo un turismo sostenible, sino también generar oportunidades de calidad de vida. Entonces, yo creo que hoy el tener ese contacto, tanto con autoridades locales, con las mismas poblaciones étnicas que hoy nos representan en la Comisión de los Desarrollo de la República, en Santa Catarina, genera también no solo unos canales de comunicación, sino también de seguir afianzando. Y unas metas que tanto el Gobierno Nacional, como es la República y la legislación colombiana, tiene que ir acorde a lo que también reclaman y piden tantas poblaciones que hoy están en peligro vía de extinción, como son las culturas en Italia. Yo creo que hoy se generó esa gran oportunidad para ellos.